Yo no bailo separado Lo mío siempre es pegado Yo no bailo separado Lo mío siempre es pegado Hoy también lo que pasó En la pista me he quedado Pa' enseñarle a todo el mundo Cómo no bailo pegado Yo no bailo separado Lo mío siempre es pegado Yo no bailo separado Lo mío siempre es pegado ¡Epa! Ay, lo mío siempre es pegado Yo no bailo separado Yo no quiero nada alejado Yo no bailo separado Pegao, pulchado y de medio lado Yo no bailo separado A Matilde le gusta apretado Yo no bailo separado Lo mío siempre es pegado Yo no bailo separado Ya aquí que está consollao Yo no bailo separado Lo mío siempre es pegado Yo no bailo separado Lo mío siempre es pegado ¡Ajá! ¡El disco! ¡El disco de Javier! ¡Ay, lo mío siempre es pegado! ¡Epa! Yo no bailo separado Ya aquí que está muy cansado Yo no bailo separado De tanto bailar Allá apretado Yo no bailo separado Y yo nunca, nunca me he cansado Yo no bailo separado Lo mío siempre es pegado Y de lado Yo no bailo separado Lo mío siempre es pegado Yo, yo no bailo separado, lo mío siempre te da Yo, yo no bailo separado, lo mío siempre te da